Vamos a ver paso a paso cómo podemos plantar lechugas en una maceta para que de una forma sencilla y rápida podamos disponer siempre que lo deseemos de hojas de lechuga frescas y ecológicas. Vamos a utilizar como sustrato de plantación tierra de huerta, pero si tú no dispones de tierra de huerta puedes utilizar algún sustrato comercial de plantación que encuentres en tiendas de jardinería. Y finalmente vamos a utilizar plantas de lechuga de la variedad lechuga romana. Arriba os dejo un enlace por si queréis ver un vídeo del canal Huerta y Más en el que se explica cómo podéis hacer un semillero de lechugas como este, con plantas perfectamente enraizadas y aclimatadas para su trasplante al lugar de cultivo definitivo. Lo primero que vamos a hacer es desinfectar con agua caliente la tierra de huerta que vamos a utilizar para plantar, puesto que seguro contiene semillas de malas hierbas y posiblemente también huevos y larvas de plagas. Os dejo un enlace por si queréis ver un vídeo del canal Huerta y Más en el que se explica cómo podéis utilizar el agua caliente como herbicida ecológico y como desinfectante para la tierra de vuestras macetas. Esperamos unos minutos a que la tierra de la maceta se enfríe y esté a temperatura ambiente y empezamos entonces a arrancar con cuidado las plantas de lechuga del semillero y a plantarlas en la maceta. Vamos a plantarlas con una separación aproximada de unos 10 centímetros para aprovechar al máximo el espacio disponible. Una vez plantadas las lechugas, regamos de forma abundante y a partir de ahora dejaremos la maceta al sol y regaremos con frecuencia. Regaremos todos los días. Pero no es suficiente regar solo con agua. Es necesario utilizar también algún tipo de fertilizante durante el riego. Yo, cada 3 días, utilizo un vaso de fertilizante ecológico líquido y después ya riego de forma abundante con agua. Arriba dejo un enlace por si queréis ver un vídeo del canal Huerta y Más en el que se explica cómo podéis hacer este fertilizante ecológico líquido con el que conseguiréis una excelente producción. A medida que van pasando los días, vamos viendo cómo van creciendo las lechugas. Más en el que se explica cómo van creciendo las lechugas. Pasados 45 días desde la siembra de las lechugas en la maceta, ya podremos empezar a hacer la primera cosecha. Pero en vez de arrancar la lechuga entera para consumirla, vamos a hacer una cosecha por hojas, que es la forma más adecuada de cosechar lechugas cuando se plantan en maceta. Vamos a ir cosechando únicamente aquellas hojas que se hayan desarrollado mejor, las hojas más grandes. Así, cada 2 o 3 días podremos volver a hacer una nueva cosecha de lechugas. Aquí tenemos nuestra primera cosecha de lechugas, solo 45 días después de haberlas plantado en la maceta. Y tal como dije antes, a partir de ahora, cada 2 o 3 días, podremos volver a hacer una nueva cosecha de lechugas. Si te ha resultado interesante este vídeo, compártelo, suscríbete gratuitamente al canal HuertiMás y activa la campanita de las notificaciones. De esa forma recibirás un mensaje cada vez que subo un nuevo vídeo.